¡Vamos! ¡Vamos! Me enamoré de ti Un domingo en el estadio Vi tinchada llorar de emoción Desde entonces quedaste en mi corazón Y hoy mi mayor anhelo es verte campeón Sale el amarillo y rojo a la cancha Juega bonito y encanta Toca la pelota, nadie lo iguala Mi mate caña del alma Tú eres el grande, mi mate caña Soy Lobo Sur, grita tu hinchada grande Tú eres el grande Tú eres el grande, mi mate caña Soy Lobo Sur, grita tu hinchada grande Tú eres el grande Sale el amarillo y rojo a la cancha Juega bonito y encanta Ay, toca la pelota, nadie lo iguala Es mi pereira del alma Que dice Mandosani El grande va a la cancha El grande, grande, grande Me enamoré de ti Un domingo en el estadio Y es Samuel llorando de emoción Desde entonces Quedaste en mi corazón Y hoy mismo a llorarme lo Es verde campeón Sale el amarillo y rojo a la cancha Juega bonito Y encanta Toca la pelota Nadie lo iguala Que es mi pereira Del alma